Hay que denunciarlo. Tremendo. Bueno, hablando de tres cosas tremendas que pasan en este país, hay de todo. Cuatro delincuentes. Cuatro delincuentes encapuchados. Cuatro delincuentes encapuchados intentaron copar una comisaría en salto. ¿Qué van a parar en una comisaría? ¿En una comisaría? Agente, agente. Arrésteme pronto. No, no, no. Cuatro... Esto es increíble. Cuatro delincuentes encapuchados intentaron copar una comisaría en salto. ¿Qué? Esto es así. No, no estoy inventando nada. Esto es increíble. Voy de nuevo. En la pasada madrugada, cuatro hombres encapuchados llegaron a una comisaría de la localidad de San Antonio en salto y sorprendieron al único efectivo policial que allí se encontraba. Llama. ¿Qué? ¿A dónde? ¡Ay, Dios mío! Desafío malos pensamientos. La información al instante. Las noticias al momento. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Desafío malos pensamientos donde una imagen no vale más que mil palabras. ¡Oficial! Oficial, denme el móvil. Documento, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? Fernández, apúrese. Esto es increíble. Llama. Cuatro delincuentes encapuchados intentaron copar una comisaría en salto. El único efectivo que se encontraba en el local enfrentó al grupo. ¡Vamos todavía! Llama. Y habría... Increíble. Habría efectuado algunos disparos lo que impidió que los delincuentes lograran sus propósitos que aparentemente eran llevarse las armas de fuego. ¡Ay, Dios mío! Pará, ¿vamos a llamar a la comisaría? ¡Listo! Desafío malos pensamientos. La información al instante. Las noticias al momento. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Desafío malos pensamientos donde una imagen no vale más que mil palabras. Seisional sexta, Cabo Macalister, buenas tardes. Macalister, ¿cómo le va Macalister? Bien, bien, bien. Buenas tardes. ¿Sabe quién habla? Hola, un placer escucharlo Macalister, que tiene el mismo apellido que un gran jugador de fútbol argentino. Sí. Pelirrojo él, pelado él. No, no, si no lo saco muy bien me parece que la voz la conozco. Y bueno, si estamos hablando de Macalister, que era pelirrojo y ahora es pelado. Sí, usted es pelirrojo. Antes pelirrojo y ahora pelado. Tal, ¿cómo está Macalister? ¿Cómo anda? ¿Bien usted? Bien, yo mejor que ustedes, me imagino. Sí, por ahora estamos pasando más o menos bien. ¿Cuatro delincuentes quisieron copar la comisaría oficial? Y sobre eso no tenemos nada, porque yo acabo de enterarme porque entré al turno recién. Pero no sabía que en la madrugada cuatro hombres encapuchados llegaron a la comisaría de la localidad de San Antonio, ¿no? Sí, yo vivo en Salto, por eso. ¿Cómo? Yo vivo en Salto, no vivo en San Antonio. No, bueno, pero ¿usted trabaja en la comisaría de San Antonio? Sí. Y bueno, fue ahí entonces. Claro, sí. ¿Y nadie le avisó? ¿Nadie le dijo nada? No, me vengo a enterar ahora porque me entré al turno como encargado turno. Ah, bien, bien. ¿Se enteró por mí o se enteró por los compañeros? No, 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 obvio. Ya me habían enterado acá. Ah, bien, bien. Falta algo. ¿Entraron delincuentes a la comisaría? Esto es increíble, ¿no? Es como medio loco todo lo que está pasando, ¿no, oficial? La verdad que sí. Sí. Bueno, por suerte había un efectivo, lamentablemente un único efectivo. No es poco que haya un solo efectivo, aunque es San Antonio, Salto, pero pasan estas cosas y el pobre tipo tuvo que enfrentar a todo el grupo, ¿no? ¿Qué se querían? Sí, la verdad que no sé cómo fue la situación. Ajá. Se querían llevar armas, ¿no? La verdad que ni eso tampoco. Sí, porque plata no sé. La verdad que... ¿Dónde está la tagge ahí? No hay. Bueno, y por suerte no se llevaron nada. No, no, no. Perdón, la pregunta del millón es... Atención. Cuatro delincuentes encapuchados entraron a esa comisaría. ¿Se escaparon los cuatro o pudimos agarrar a uno? Aparentemente por lo que dijeron, que se fueron los cuatro. Por lo que manifestó el policía. Pero vienen a jugar de visitante. ¡Van a cagar! Vienen a jugar de visitante y nos agarramos a uno. Bueno, por suerte no pasó a mayores, ¿no? Sí, no, no. Por lo visto no pasó a mayores, a todos. Le mando un abrazo, Macalister. Un abrazo para todos allá en Salto. En San Antonio. Tal vez. Tal vez. Pasan cosas raras y extrañas y la audiencia nos brinda un montón de esas situaciones. Acaba de llegar un mensaje de texto. Dice así el mensaje de texto, Urgente Peti. Arranca así. Urgente Peti. Hoy de mañana, 8 y 30 de la mañana, una camioneta perdió una silla de ruedas. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo? ¿Y se le abrió la puerta trasera? ¡Ay, Dios mío! ¿Se le abrió atrás? ¿Cómo una camioneta? ¿Y no se da cuenta el tipo? Escuchá, hoy de mañana, 8 y media de la mañana, una camioneta perdió una silla de ruedas por camino, repeto. Mi hijo iba en el auto atrás de la camioneta. Atención. Es una locura, te puede atropellar una camioneta. ¡Ay, Dios mío! Una silla de ruedas. Por suerte, el tipo que iba atrás, dice, mi hijo iba atrás en el auto, la levantó la silla de ruedas, siguió la camioneta, pero no pudo alcanzarla. Soy Rubén. Tengo la silla de ruedas en mi casa. ¡Gama! ¡Gama! ¡Pará! ¿Pará? ¿Para qué le vamos a llamar si no tenemos la camioneta? ¿No tenemos? No, no llamamos a ningún lado. Vamos a esperar que aparezca la camioneta. Hoy es el día del agua, ¿eh? Hay que esperar que aparezca la camioneta. Ahora, no sabemos si era una camioneta desde un hospital, de un sanatorio, de una casa de salud, de un particular. Pero qué cosa extraña. Si perdiste una silla de ruedas en la camioneta, la tiene un oyente, ¿eh? Y la tiene en la casa. Aquí está. Y después te vamos a pasar el teléfono. Señoras y señores, en el país del Viva la Pepa, cuando pensábamos que lo habíamos escuchado todo, hoy habló Pablo García Pintos, exdirector blanco del Banco República entre el 2000 y 2005. ¡Bienvenidos al Circo Uruguay! ¡Son todos iguales! El exdirector blanco del Banco República entre el 2000 y el 2005, Pablo García Pintos, admitió que usó la tarjeta corporativa para financiar a su partido nacional. ¡Ay, Dios mío! Ese es el titular, ese es el titular de la prensa. Yo estaba escuchando la nota hoy, la entrevista de Gabriel Pereira y Sergio Silvestri en Sarandí. Una entrevista que surge a raíz de una nota en el semanario Búsqueda sobre esta información. Claro, para la prensa es de destacar que el exdirector blanco del Banco República Oriental del Uruguay admitió que usó su tarjeta corporativa para financiar al partido nacional. ¡Qué es horrible! Esto es una vergüenza de acá a la China. ¡Pero eso no es todo! Lo van a escuchar en la entrevista. Lo que más me sorprendió fue algunos gastos de la tarjeta corporativa que tienen que ver con regalos. ¿Qué? Y el tipo en la entrevista de hoy en Radio Sarandí ¡Ay, Dios mío! ¡Aduce lo siguiente! A mí, como director del banco, me llegaban invitaciones para casamientos. ¡Hala, pucha! Y como eran por mi investidura de presidente del Banco República... ¡Felicidades! ...los regalos también los sacaba de la tarjeta corporativa. ¡Es para cortarse las pedazas! Esto es una... ¿Te das cuenta? El tipo lo invitaban a casamientos. Che, vamos a invitar al presidente del Banco República. Bueno, vamos a invitar. Y el tipo, como que se consideraba invitado por su investidura, ¡el regalo lo garpaba con la tarjeta! ¿Qué quiere que le diga? Si a uno le llega una tarjeta y le ponen atrás, ¿dónde tiene que comprar el regalo? ¿Lo compra o no lo compras? No, ¿lo compro o no lo compro o no? ¿Queda bien o queda mal? Y bueno, pero está como... ¿Pero queda bien o queda mal? Y sí, ¿sabe lo que pasa? Yo, por ejemplo... Este es Gabriel Pereira, periodista. ¿Y no tengo plata? Sí. ¿No tengo plata? ¿O no? No voy. Si ya lo invitan por razones del cargo, esas invitaciones... Escucha. ...no me llegaron ni una más. No son amigos. Ajá. ¿Eh? Lo invitan en función de que era director del Banco República, uno debe cumplir. Y las actividades son modestas. Y dígame una cosa, si a partir de esta información, alguien quisiera profundizar... Sí. ...e ir a los archivos del Banco República, ¿usted presentaba las facturas? Sí, sí. Están todas presentadas las facturas que se compró. Oye, están todas presentadas. Deben estar archivadas o quemadas o... ¡Quemadas! 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 No, ¿cómo quemadas? No. No, quemadas no. ¿Qué? No voy a ni... ¡Ay, Dios mío! ¡Has quemado estás vos, hermano! ¿Por qué hacía tantos adelantos con la tarjeta? Escuchen esto. Adelantos de dinero. Por una razón muy sencilla. O sea, eran obligaciones que tenía para contribuir al partido, digamos. Sí. Partido, digamos. ¿Al partido? ¿Al partido? ¿Cómo el partido? Claro, en el determinado momento el partido exigió una cantidad mayor. ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? ¿La cantidad mayor de aporte? De dinero. ¿De aporte? ¿El partido nacional? Claro. ¿Y usted usaba la tarjeta corporativa para sacar plata? En determinado momento, sí. Pero espere, espere, espere. ¡Ay, Dios mío! Primera cosa. Usted sabe que es de todos los directores mencionados. Es el que, pero por lejos, lo utiliza casi que exclusivamente ese sistema de usar la tarjeta corporativa para sacar dinero, ¿verdad? Sí, sí. ¿Usted iba con la tarjeta corporativa del Banco República, sacaba dinero y ese dinero iba al Partido Nacional? Sí, 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 sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tipo crees que me está diciendo eso? La honestidad del tipo es maravillosa. Pará, ¿tenemos la parte de la clínica de las camisas? Pará, pará. Si vos creíste que habías escuchado todo, yo te juro que a mí me parece que el país hay que hacerlo de nuevo. Me parece que hay que hacer... Escuchen esto. Estamos escuchando una entrevista de Radio Sarandío hoy a la mañana con Gabriel Pereira y Sergio Silvestri. En una entrevista a Pablo García Pintos, exdirector del Banco República entre el 2000 y 2005. Director blanco. Ahora bien, esta nota surge del Semanario Búsqueda. Está bueno también decirlo. Lo que van a escuchar ahora es maravilloso. Yo me quedo con la del casamiento. Para mí la mejor anécdota es la del casamiento. Si a mí me invitan como presidente del Banco... Como director del Banco República. No porque sean amigos a un casamiento... El regalo lo saco de la tarjeta corporativa, dice el tema. Este es maravilloso. Yo, el día que me invite alguien de la radio a un casamiento... Ya se casaron todos acá. Yo el regalo lo saco de acá, de la radio. Escuchen esto de las clínicas de las camisas. Yo creo que la clínica de las camisas... Yo soy García Pinto, me estoy cortando la pinta. Pará, 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 pará. No, no, no. No, suban el volumen. Esto es así. Muchos boludos me habían escrito ya anteriormente diciendo... Che, ¿no vas a hablar de...? Es obvio que voy a hablar. Si esto es una vergüenza de... Pero hace años que es una vergüenza esto. ¿Por qué ha ganado el Frente Amplio? Porque los partidos tradicionales hacían todas estas cagadas. ¡Vargonzosa! Ahora, esta gente también hace lo mismo. O sea, son todos iguales. Pero creo que esta le ganó a Sendik. Esta le ganó al short. Me paso el colchón por el tujo. O sea, Sendik está gritando hoy... Ah, está haciendo una fiesta en la casa. Sendik está haciendo una fiesta en la casa de 360 mil dólares después de haber escuchado a Pablo García Pinto. Listo, escuchen esto de la clínica de las camisas. Siempre fueron en virtud de atenciones que debía responder por atenciones que recibía en virtud del cargo. ¿Y la clínica de las camisas? Ah, bueno, ese sí. ¿Ese sí? La clínica de las camisas es porque en un viaje, en un viaje perdieron todas las camisas. Sí. Y que no aparecieron todas las camisas, ¿no? Las camisas me las tuve que hacer de vuelta. Llegué con una camisa y me las tuve que hacer de vuelta. Es un recuerdo perfectamente donde... Esa valija nunca apareció. Y como soy un talle especial, voy a la clínica de las camisas. O sea, tengo un... No, 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 las camisas estándar no me cierran, digamos. No, no les cierran a la... Esto es maravilloso. Fue en un viaje, le perdieron la valija. Y dice, yo me hago todas las camisas de nuevo. Esto es genial. Sendí que está haciendo una fiesta en la casa hoy de noche de tres... No de doscientos, es de trescientos sesenta. De quinienta, Lucas. Como ustedes bien saben, tenemos una sección en malos pensamientos que se llama... Una palabra. Pero creo que nos quedamos cortos si hacemos una palabra. Este, no sé qué hacer, o sea, ¿hacemos una palabra? Malos pensamientos presenta... Una palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable. Lamentable. Lula. Virtual. Impredecible. Rara. Bipolar. Exactamente. Erótica. Notable. Ausente. Distante. Explosivo. Donald Trump. Heavy. Abierta. Fracaso. Uncav. Una palabra. Ahora, ya. Le voy a decir una sola palabra más. Cada uruguayo es dueño de un banco. Palabras, palabras, palabras. No, 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 no. ¡Ah! Es el banco García Pinto. Cruzaba la tarjeta, sí. Palabras viejas, palabras. Para, aparte yo tengo, creo que tengo una teoría. Lo agarraron dormido al tipo. Eran las ocho de la mañana. Lo agarraron dormido. Cruzaba la tarjeta, sí. ¿Usted usaba la tarjeta, García Pinto? Yo le digo la verdad. El banco de todos los uruguayos cumple 120 años. No te puedo creer. Felicidades. No te puedo. Una palabra con esto que es. A ver, aparte también podríamos jugar a ver cuál es la anécdota más divertida. La de los casamientos. La del partido nacional. O la de la clínica de las camisas. Hay más, ¿eh? Hay más, pero con esas tres me encantaron todas. Una palabra al 101.9. Una palabra. Hola. Hola, Peti. Sí, ¿quién es? Federico. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. Hola, Peti. Federico, ¿escuchaste a García Pinto? Horrible, horrible. Horrible. ¿Cómo horrible? Pará, no tiene razón. ¿La palabra? Sí, pará. No tiene razón que si te invitan a un casamiento por quien sos, no por el lugar que ocupás. Pero, Peti, te están invitando a vos. Sí, sí. O sea, pagala de tu bolsillo. Obvio. O sea, por lo menos agarrá un tupper y que lo que vaya a ser morfano en el casamiento, llévalo para la oficina de Banco República, por lo menos. Tenés razón, claro. Federico, ¿cuál es la palabra? Vergoña, como dice Juan Ramón. Vergoña, que quiere decir en portugués vergüenza. La verdad que ni el frente se puede jactar de lo que ha hecho el Partido Colorado, ni nada. Ni el Partido Colorado se puede jactar de Sendik. Es una vergüenza total. Yo no lo sabía esto, lo de este señor. Y la verdad que yo he sido el abanderado a la hora de matar a Sendik. Lo maté mal, Peti. Lo maté. Bueno, todo, todo lo matamos porque, a ver. Quedó como un borreguito, como se indica ahora, con esto. Pero sí, se está armando otra fiesta de 500 mil dólares, claro. Está llorando. La palabra es... Vergoña. La vergoña. Claro. Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se llenan el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más. Palabras menos. Es lo que más le puedo dar. Es lo de siempre. Palabras nuevas. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? El pelado. ¿Querés saludar a García Pintos? Eh... Si tuviera una bomba en este momento, capaz que sí. Pero, a ver. Tampoco, tampoco es García Pintos solamente. O sea... No, no, pero no me entendiste. No te puedo... O no me expresé, capaz. Sí, sí, sí. No, eh... Lo saludaría a todos. Palacio Legislativo. Entraría a la puerta y un abrazo para todos. ¿Cómo es tu nombre, perdón? El pelado. Pelado, pelado. Pelado, la palabra es... Transfugas. Tengo otra también, pero es tres letras. Bueno, primero con transfugas. ¿Por qué elegís la palabra transfugas? Eh... Porque... Todos lo son. Eh... En determinado momento, todos, todos se están pisando el palito. Son todos iguales. Todos buscan la de ellos. Todos usan el burro para ellos. Siempre jodiendo al país. Siempre metiendo la mano en el país. Y sea colorado, blanco, verde, amarillo, el color que sea, son todos iguales. Eh... No, ya... Ya no se está veniendo si votar, no votar, ni hacer. Porque la verdad que es deprimente. Cuando no sale algo de los colorados, están blancos, sino en el frente de amplio, sino esto, sino en lo otro. Digo... Habría que agarrar el palacio, vaciarlo y empezar de vuelta, empezar de cero. Pelado, la palabra de tres letras, ¿cuál era? H-D-P Peti, Uruguay se fue al carajo hace años. Pero bueno, la gente es lo que quiere. Ponto castigo. Ya no creo en un político de cuarta. Dicen al 101.9. ¿Qué diría Valle de esto? La manda de ladrones del primero hasta el último. ¿Totalmente? Totalmente. Menos mal que se fue para no ver esto. ¡Hola! ¡Hola, Peti! Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿quién sos? El cocinero de Punta Gorda. ¿Cocinero? ¿Querés que te consiga una camisa nueva? Bueno, dale, hablá con García Pinto. Hablo con García Pinto. ¿Vos te casaste ya vos? Un poco más chica, un poco más chica. No, ya me casé, sí. Ah, porque si no te... Ya me casé y me divorcié. ...te comprábamos un regalo. Ah, bueno, tal. Si es con la tarjeta corporativa, mejor. Claro. ¿Cocinero? Total, todos pagan con la tarjeta corporativa. ¿Cuál es la palabra? Más. ¿Más? Más. No entiendo, ¿por qué más? ¿Qué? Más de lo mismo. Más de lo mismo. Claro, pero... Explayate, por favor. Esto pasó con todos los gobiernos, Peti, o sea... Claro. Digo, ahora porque mandaron al frente a... A Sendik. Mandaron al frente al blanco, ahora. Sí, ahora al blanco, ahora sí lo mandaron al blanco. Pero... Pero mandaron al frente a Sendik, pero digo, esto pasó toda la vida. Y no solo con Sendik, claro. Claro, no es nuevo esto. Lamentablemente, más de lo mismo. Mientras nosotros no salgamos de la calle a protestar, esto va a ser más de lo mismo. Es que vos, ¿por qué te crees que pasan estas cosas y han pasado siempre? Porque acá, los tipos que están arriba en el poder dicen, dale que igual no pasa nada. La gente se olvida, dale que acá no pasa nada. Le vendemos humo con el carnaval, con el fútbol y le subimos las cosas. Y la palabra es... Más de lo mismo. Más de lo mismo. Palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento. Tengo unas palabras al 101.9 que no quiero desperdiciarlas. Palabras de todo tipo. Hola. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Hola, buenas tardes, Petit. Pili. Pili, ¿cómo te va? Pili. ¿Y tú? Bien, ¿te casaste, Pili? ¿Cuándo cumplís años? El 10 de junio. Ah, recordámelo al 9. Hablo con García Pinto. Bueno, ya no tiene la tarjeta igual porque fue exdirector en el 2000-2005. Estuvo peleando por una tarjeta que te den, te piden referencia hasta del cuente que tenés en tu casa y estos sinvergüenzas hipócritas la hacen adelante de todo el pueblo. Y nosotros, este, tenemos que pagar, digo, nos sacan a nosotros para pagarle, ¿no? Yo te digo la verdad. Pili, la palabra es... Hipócrita. Con H. Sí, por supuesto. Claro. Sentís un... ¿Sabés qué te digo? Sí. Yo tengo 50 años. Sí. Y te digo que no he visto tanto sinvergüenzismo como lo he visto en estos gobiernos, en todos, ¿eh? Mirá que he pasado por Blanco, Colorado y frente a Plin. La historia empieza. Así que te podés imaginar que no sé qué futuro van a tener nuestros hijos. La mía por lo menos va a tener valores, que no mete la mano en la lata. Y le enseño de chiquita, ¿no? Si no, le doy en la mano. Muy bien. Voy a hacer una rollada de pollo. Lo que le daban en la mano era la tarjeta corporativa. Sí. La palabra es... Hipócrita. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Menos en Uruguay. ¿Dónde es el que hay? ¿En serio? Igual acá la gente no se... ¿Paparados para la jura? Sí. Betty, no entiendo a la gente. Se quejan cuando un político miente. Y el tipo que es sincero le dan por la cabeza. Tienen razón. Absolutamente sincero, honesto, dijo todo lo que tenía para decir. Incluso que era gordo. ¿No? Betty, yo lo dije hace como cinco o seis años cuando no había ningún quilombo así de ningún partido. Son todos iguales, pero con diferente collar, dice el capitán. Mi padre decía, en este mundo traidor, después de tanto trabajo, las gallinas que están arriba cagan a la de abajo, dice Betty. Estoy de acuerdo, la palabra es HDP y nosotros somos los culpables. Por ir y votar a toda esa gente. Y me incluyo. Esclavos es la palabra. Oligarquía es la palabra. Delito es la palabra. La palabra que elijo es despierten. Una palabra. Malandro. Pepa. Por viva la Pepa. Está muy bien la palabra. Está bien Pepa. Tristeza. Corporativismo. De todo, ¿eh? Bajeza, destape, empedo, justicia, ratero, naufragio, honestidad, malhechores, carnaval, despilfarro, payaso, chanta, suicida. El tipo se suicidó. Descaro, descontrol, cerra y vamos, chorro, guácala, quilombo, carca, delincuente, hipócrita, navos. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo andás, Peté? Bien, tiré todas las palabras que había el 101.9. No, me dejaste, por lo menos dejaste la que voy a usar yo. Bueno, ¿quién sos? Pablo. Pablo. ¿Te tiro algunas palabras que quedan? Dale, si decís lo que iba a decir, yo te digo. Vos me decís, ¿está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Dale. Caradura. Perfecto. Fantasma. Perfecto. Ladrones. Perfecto. Parásito. Perfecto. Revolución. Pa. ¿Está bien? Revolución en qué sentido, no sé. Claro, el tipo pone revolución porque es hora de hacer la revolución. En ese sentido, sí. De salir a la calle. En ese sentido, sí. Yo creo que en algún momento este país va a explotar y va a parecer el que se vayan todos, pero de todos, ¿eh? De acá, de allá y de acá. Ese es el problema, Peti. ¿Por qué? Y ese es el problema. Yo creo que para mí, vos sabés que yo lo tomo como referencia a la Argentina. ¿Qué es lo que hay hoy en la Argentina? Una brecha brutal en la sociedad. Sí. Y eso es lo que va a pasar. Un día va a explotar, pero para el otro lado, ¿entendés? Estos personajes se van a matar de la risa porque igual se suben a un avión y se van o tienen las cuentas llenas de dinero. El tema es que la propia sociedad... Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que es Frente Amplista Full. Yo supe ser Frente Amplista. Y yo les di el voto castigo, ¿está? Por una sencilla razón. Bueno, ni hablar de la disciplina partidaria, ¿no? Eso me tiene hasta allá adentro, ¿no? Digo, porque yo te voté a vos por los principios que eran iguales a los míos. Después, si vas a votar por disciplina partidaria, a mí no me sirve, hermano. ¿Me entendés? Si a vos te parece que lo que se está haciendo está mal, está mal. Y no como le pasó a Darío Pérez, ¿sá? Que lo están presionando por H o por B. No. Si tus convicciones dicen que esto no se debe hacer, no se debe hacer. Y la disciplina partidaria, métetela en el bolsillo. ¿Me entendés? Pablo, ¿cuál es la palabra que elegís? Para mí es indignante. Indignante. Pero te lo digo en serio, Petit. Vos sabés que esto da para joda. Para mucha joda. Pero cuando yo escuché hoy, a mí justamente me gustan dos programas en la mañana y uno de ellos es el de Gabriel y Silvestri. Bien. Y lo escuché. Es indignante. Es indignante. Más allá de que para mí esta persona está chipirito, ¿no? Digo, para mí algo le pasó. O lo agarraron dormido, como decíamos. Muy temprano a la mañana. Claro. O lo agarraron dormido y el tipo habrá pensado que estaba hablando con la almohada. O se creen que tienen la impunidad. Que eso también es importante resaltarlo. Pero para mí esta gente se cree que tiene tanta impunidad que hacen lo que se les canta las que te dije. Todos, ¿eh? Todos. 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 Porque yo te iba a poner el ejemplo. Yo tengo un amigo que es frenteamplista. Yo ahora le he dicho, loco, a mí me defraudaron. Yo voté al frenteamplio, no en estas elecciones pasadas, en todas las anteriores. En esta pasada no los voté. Y hice ese voto castigo. ¿Ah? Digo, pero yo le vivo diciendo, y él se rasga la vestidura, está hecha una foca total. ¿Ah? Y estoy seguro, todavía no abrí el Facebook, que hoy va a poner con bombos y platillos esto. Esto es contradictorio, es muy contradictorio. Porque lo que significa que cualquiera que llega al poder, usa ese poder para hacer lo que se le cantan las pelotas. ¿Me entendés? Sí, en beneficio propio. Con la plata de nosotros. En beneficio propio, con la plata de nosotros. Es indignante, Peti. Este programa yo me vivo matando de la risa y muchas veces he hablado contigo, ¿ah? En forma graciosa y en forma seria. Y esto da para hablarlo de forma seria, disculpame que te lo diga así. No, pero por algo abrimos los micrófonos para que la gente hable. Entendés, Peti, es indignante, es indignante porque es el dinero del pueblo. De lo que nos matan a nosotros con impuestos, con la luz, con el agua, todo que es un reverendo disparate, el sañamiento. Ya ni cagar podés. Disculpame que te lo diga así. A mí me llegan unas cuentas acá a casa. A mí me pasó hoy a la mañana, se me costaba un poco. No jodas, loco, es indignante, es indignante. Pero vamos a aclararlos tantos también, ¿eh? Sí. Vos sabés que yo hablo con mi señor, yo digo, vivimos en un país que me parece que estamos errados, ¿no? No sé en qué país tendríamos que vivir nosotros o en qué planeta, porque tenemos las mismas convicciones y los mismos valores. Pero vos hacés una encuesta y te parás enfrente de un espejo y vos le preguntás a la inmensa mayoría de los uruguayos y los uruguayos harían lo mismo. ¿Está? Es así, harían lo mismo. Y vos lo ves en el tránsito, en esto, en lo otro, en todo. Sí, totalmente. Viva la viveza criolla. Y así estamos. ¿Por qué? Porque a los de arriba les sirve que estemos así, confrontados, como este amigo que yo te digo que está hecho una foca en el Facebook, ¿ah? Y nos sirve confrontados, porque cada vez que comemos un asado, el loco me pone al frente amplio allá arriba y yo lo sepulto. Porque a mí me defraudaron y a mí no me interesa que sean los blancos, los colorados, los frente amplistas. Yo supe irme del país porque a mí los blancos y los colorados me defraudaron, ¿está? Y ahora me está defraudando el partido que dijo que iba a ser diferente, ¿está? Y más allá de que Sendik haga una fiesta de 360, 500 mil, como vos decías, él también no supo cagar, ¿entendés? Él también no supo por su ineptitud o lo que sea. Acá se perdieron millones de dólares y hay gente que está durmiendo en la calle, ¿está? O no tiene para qué comer, ¿está? Que perfectamente se puede... A ver, y quede claro, ¿no? Digo, tampoco es el tema de esta gente que va y se apropia del terreno porque están al costado de una vía de tren o de lo que sea. Porque yo hace 17 años que compré un terreno y lo único que sé hacer es cortar yuyo y caña tacuara porque no he podido poner un puto ladrillo. Disculpame que te lo diga así, me indigna. Me indigna. O sea, tampoco la belleza criolla de meterme bajo un puente que me den una casa, ¿está? Tampoco eso. Pero sí hay gente que realmente ha sufrido y ha vivido en condiciones, ¿está? Lamentables desde su nacimiento. Y una cosita, por favor, no me cortes. Quiero decir una cosa. No, te estoy dejando hablar porque no, no parás. No, sinceramente te lo agradezco. Pero, por favor, como esto lo escucha mucha gente, no me cortes. Déjame decir esto, por favor. Adelante. Acá el tema es cortar la fábrica. Hay que cerrar la fábrica. Y lo que pasa es que como eso queda diplomáticamente y políticamente incorrecto, nadie lo dice. Yo vivo en un barrio a cuatro o cinco cuadras del borro. ¿Qué fábrica hay que cerrar? La fábrica de generar hijos en ambientes y familia donde no tienen absolutamente nada para darle. Yo hoy, y hablé contigo hace muy poquito, cumplo 22 años de casado. Hoy, hoy cumplo 22 años de casado. Y tengo una hija que tiene 11 años. Hablé el otro día contigo. Los primeros años nosotros lo dedicamos a nosotros, disfrutar de lo que estaba a nuestro alcance. Tampoco te creas que me fui a Cancún ni nada. Apenas cruzo Pachuy. Digo, no es una cosa, ¿ah? Pero lo dedicamos a nosotros. Y después dijimos, vamos a tener una familia. Y yo le he dicho a mi hija, porque me lo ha sabido preguntar, ¿por qué no ha tenido hermanitos? ¿Está? Primero porque ella nació muy prematura. Hablé contigo, pesó menos 800 gramos. Hace mucho tiempo hablé contigo del caso de mi hija. ¿Está? Entonces la situación en la que nació mi hija y en la condición en la que estaba mi señora fue extrema. Entonces dijimos, no, vamos a cerrar nosotros nuestra fábrica. Si hubiéramos tenido la posibilidad, le hubiéramos dado hermanitos. Pero también por lo otro, porque yo hoy le tengo que pagar un colegio, le tengo que comprar los artículos escolares, le tengo que comprar el uniforme. Y si voy a McDonald's no le puedo estar comprando cajitas felitos cada vez que paso por ahí. Le compro con hitos de 30, 40 pesos, ¿me entendés? Entonces el que yo traiga a un hermanito, a dos o a tres, implica que tengo que comprar cuatro uniformes, cuatro tandas de artículos escolares o lo que sea. Yo vivo a cinco cuadras de donde prendieron fuego el ómnibus de Coet acá en el borro. Y yo los veo pasar todos los santos días por la puerta de mi casa. Dan lástima o van puteando a sus hijos o le cargan a la mayor, que tiene 12 años, que le cortan la infancia, ¿está? Cargan a los más chiquitos. Mientras que ellas van hablando de Mesecir, de alguna comedia turca. Y no les importa nada lo que van haciendo los botijas atrás, pero más allá de eso... Menos mal que era una palabra, ¿eh? Sí, disculpame, Peti, pero estoy re caliente, es indignante. Por eso somos lo que somos, Peti. Somos tres millones de personas. Una cosita, una cosita más. Yo suelo decir, ¿qué haría Tabaré Vázquez en Brasil, por ejemplo? Negocios. 300 millones de negros. 300 millones de negros. Nosotros somos tres millones. ¿Entendés? San Pablo son 20 millones de negros. ¿Qué hace Tabaré Vázquez en un San Pablo? No puede. Papá, no seas malo, somos tres millones. Poné la casa en orden. Poné la casa en orden. No seas malo. A la gente de bien, como uno, que paga los impuestos, lo que sea, dale lo que se merece. Cerrá la fábrica. ¿Cómo hacen los chinos, papá? ¿La fábrica de votos? No, esa fábrica se les está llenando. Porque esto, con esto del tema de la tarjeta del MEI, que no le pedís nada a cambio. ¿Entendés? Se están llenando de votos. La palabra es... Indignante. ¡Uy, uy, uy! ¿Sigue hablando? Sigue al aire, sigue al aire. Es puro sentimiento y me siento contento. Poné la casa en orden. Poné la casa en orden. No seas malo. Cuántas razones. Indignante todo. Nos vamos a la pausa. Luego de la pausa, ¿vamos a hablar de otra cosa? Algo bien, así, bien, bien, bien sucio, bien, bien podrido. Algo divertido. Nos vamos a la pausa. Telefunken al 117. Mañana hacemos el sorteo del LED 32.